Música Era muy característica en aquellos años ver yo vi la serie de televisión Que hizo, cierto, con protagonista Alan West, cierto, y ahí están los muchachos Lo de Batman Ahí está mi póster acá Recuerda esa bonita etapa Y aquí está Batimovil, cierto Esta es la serie clásica, cierto, de los sesenta y tanto, por ahí Donde el protagonista, ahí está medio del lado Lo bonito es que vienen estas dos figuras Que me gustó mucho Así que vamos Vamos a abrirlo Muy linda gráfica Muy, muy linda las gráficas De este Muy lindas las gráficas Cierto Muy linda las gráficas Me gustaron mucho los dibujos Que este empaque no lo voy a botar Lo voy a dejar de recuerdo No dejo el auto en el empaque Pero si este lo voy a tener de recuerdo Lo voy a colocar atrás Quizá en esta misma posición Y el batimovil Vamos a abrir Comenzamos por acá Lo sacamos Y aquí está Con los logos, cierto, en las ruedas Bastante aceptable Bastante aceptable Bastante aceptable Vamos a sacarlo de ahí Viene con una especie de alambre Viene con una especie de alambre Ahí sale Y viene Viene agarrado Qué lástima que sea este El sistema Malo el sistema Que se puede dañar Ahí Bueno Vamos a proceder a sacarlo Desde ahí Ahí está Abajo ahí En plástico En plástico Todo esto es plástico Todo es plástico Pero Está bonito Ahí está el batman Este sería Alan West La disposición Para que esté En el Batimovil Pintado nada más Por la nostalgia Lo compré Solo porque Corresponde a esa serie De televisión Lo compré Es todo plástico Es livianísimo Súper liviano Ahí está el otro Que ya teníamos Tenemos ahí El video de ese El de Keytone Saludos amigos Saludos a todos Y gracias por pasar Al espíritu del viajero Al espíritu del viajero Saludos a los Antes Ante Aquí K